hola anduladas y rizadas hermosas y bienvenido a mi canal y bienvenido a mi primer vídeo en español quiero disculparme antes por si digo algo mal para el vídeo de hoy una tienda que se llama sofia black de aquí de españa en madrid me regalaron unas cositas para probar así que hoy vamos a probarlos en este vídeo lo que más me emociona es este cajita que es de la marca bamboo que es una marca de zero waste y en esta cajita primero tengo un cepillo de madera no sé si este cepillo sirve para el pelo mojado o para estilizar pero hoy lo voy a probar así porque así me gusta usar los cepillos para estilizar mis ondas y me mandaron un champú sólido y un acondicionador sólido nunca ha probado champú ni acondicionador sólido antes así que me siento muy curiosa muy emocionada me encanta el olor de este huele como frutas no sé como un olor de dulces y también me emociona porque es una marca que promociona tengo tantas botellas en mi baño nadie necesita tantas botellas de productos pero si tengo un montón así que me alegro de que estos productos no tienen botellas que luego se acumulan y un desperdicio y bueno vamos a lavar mi cabello hoy es día 8 normalmente no dejo el cabello tanto tiempo puedes ver que mis raíces tienen muchísimo grasa y ya me hace falta un buen lavado así que vamos a la ducha primero lo que estoy haciendo es enjuagar mi pelo con agua tibia bueno en mi caso agua hirviendo y ya me puse a frotar el champú en mis manos lo froté tres veces con las puntas de mis dedos hice un masaje en el cuero cabelludo y bueno fue interesante no generó tantas burbujas y luego lo enjuague y como ha dicho como mi pelo estaba tan sucia quería lavarlo una vez más para estar segura de que mi pelo estaba limpio y puedes ver en el video que la segunda vez salió muchísimo más jabón y eso es completamente normal y a veces hace falta hacer dos lavados para que se lave bien y se limpia bien y ahora me toca usar el acondicionador el mismo lo froté en mis manos lo sentí muy peculiar y lo froté en mis manos cuatro veces y lo aplique de medias a puntas como suelo hacer normalmente agarro mi pelo mientras termino mi ducha lavo mi cuerpo y dejo que el acondicionador reposar cuento mi pelo y lo enjuago tantito y empecé a usar el cepillo para desenredar mi cabello y la verdad que me sorprendió muchísimo se desenredó muy muy fácilmente y después hago scrunch en inglés esto se llama squish chicken dish enjuague muy bien mi cabello y después añado una cremita para peinar de una marca de reino unido que se llama only curls me encanta este crema porque aporta muchísimo hidratación a tu pelo y es muy liviano muy ligerito así que pongo poca cantidad de medias a puntas y ya empiezo a estilizar mi cabello usando el cepillo a veces cuando no uso un acondicionador bueno es muy difícil estilizar mi cabello con un cepillo porque mi pelo se enreda muy fácilmente pero hoy con este lavado eso no no fue el caso fue muy muy fácil estilizar mi cabello con el cepillo y con el acondicionador que usé después de estilizar todo mi cabello hago scrunch para animar mis ondas para que empiecen a tomar forma y después de eso quería usar el gel de la misma marca de ony curls porque también es un gel que es muy liviano muy ligero uso mi toalla de microfibra para hacer scrunch eso también ayuda a que mis ondas toman más forma y también quita el peso de la agua y aquí estamos lo que no enseñe es que después de hacer scrunch con la toalla me pongo la toalla así en la cabeza esta técnica se llama flopping lo dejo así normalmente unos 30 minutos 45 minutos ahora lo voy a quitar puedes ver mi pelo estaba así encima de mi camisa y ahora voy a añadir un poquito más de gel de la marca curly secret este gel es una fijación más fuerte entonces significa que mis ondas pueden durar un poquito más van a tener menos encrespamiento menos frizz y a mi pelo fino y ondulado le encantan los geles con fijación fuerte estoy haciendo scrunch y al otro lado este gel es un poquito más espeso pero no tanto aún así es muy liviano muy ligero y aquí está mi pelo mojado con los productos puedes ver que ahora empiezan a marcar mis ondas y ahora que lo voy a secar van a marcarse mucho más bueno ahora me voy a secar el cabello y vuelvo con los resultados y ya estoy de vuelta mi pelo está completamente seco pero sigue viéndose mojado porque el gel que uso crea como una capa dura en el pelo y ahora voy a usar unas dos gotas de aceite para romper la capa dura y lo fruto en mis manos y ahora hago scrunch y ahora sacudo? bueno hago esto en las raíces solo para crear un poquitito de volumen que bueno siempre se me cae después de 5 minutos pero bueno hago esto en las raíces solo para crear un poquitito de volumen bueno la verdad que sí me gustaron los resultados de hoy más por aquí que es muy definido y siento que a pesar de que mi mi pelo ya necesita un cortecito para levantar las capas a pesar de que no hice mucho scrunch y a pesar de que no me di mucha importancia cuando estaba usando el cepillo siento que lo hice con prisa siento que a pesar de todo eso sí me quedaron muy bonitos los resultados tengo un poquito de encrespamiento pero bueno quizás eso ayuda aporta volumen durante los siguientes días siento que tengo que probar el champú sólido y el acondicionador sólido por separado para saber cuál me gusta más o si los dos me van bien de momento siento que el champú me gustó más siento que tengo una sensación de como producto en el pelo y creo que es por la cera en el acondicionador pero bueno tengo que experimentar un poco más y probarlos unas cuantas veces más hoy estamos con el pelo del día 2 siento que se ve peor en la cámara bueno sí tengo mucho más encrespamiento no sé si eso es por el champú o el acondicionador la sensación de mi pelo se siente un poquitín seco siento que me gusta como aguantó mi pelo hoy no sé por qué se ve peor en la cámara pero bueno comentan abajo qué piensan de los resultados de mi pelo si han probado un champú y acondicionador sólido cómo les fue y comentan abajo si quieren algún otro video en español dejan sus peticiones en los comentarios muchas gracias por ver el video de hoy espero que os gustó suscríbete y pon las notificaciones para que no pierdas cuando suba un nuevo video cada viernes y dale like a este video para que yo sepa que os gustó bueno chao y ¡Gracias!